Vamos a ir sacando las piezas para lijar más a gusto. ¿Me ayudo? No, tranquilo, tú vete, sigue, sigue. Todo hay que lijarlo. Toda la pieza. Como sé que lijar no te mola demasiado, ven aquí. Vas a quitar todos los tiradores, uno a uno. Tornillitos y vamos a ir guardándolos, ¿eh? Vale. Con paciencia, ahí, taca, 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 donde le vueltas. Sí, sí, este es mejor que lijar, ¿eh? ¿Sí? ¿Prefieres? Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues ya está. Todo lo vas a guardar, ¿eh? Sí, sí. Venga. Si no se caen. Eso. Aquí, que venga aquí la cámara. Fijaos qué colores más bonitos que hemos montado aquí. Cada cajón con su colorcito. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál te gusta? Dime, Julen. Elige tú un poquito de huevo frito, un poquito de negro carbón, lo que tú quieras. ¿El huevo frito? El huevo frito te gusta. Sí. Ya sabía yo. El huevo también como está bueno. Claro, ¿eh? Unos huevos con jamón. Eso no se puede decir que no ha nada. Nunca, ¿no? Venga, pues, empezamos. O sea, voy para allá, para el otro lado. Luego la estructura lo pintaremos con alguno de estos, ¿eh? La estructura me refiero a esto. ¿Qué me vas a poner? ¿Colorín colorado? Colorín colorado. ¿Esto cuento se ha acabado? Es, es. Necesitamos una pieza que haga, que sea muy llamativa. Que los ojos se vayan a ella, en la habitación. Necesitamos algo que destaque a toque. ¿Eh? Ahí. Mira, primero vamos. Eso es, con la paletina. Eh, mirad. Con la paletina siempre son los rinconcitos. Ah, son los rinconcitos. Y luego vamos con el rodillito. Vale. ¿Vale? Ahí. Con cariño, ¿eh? Julen. Yo siempre. Siempre. Eso sí, ¿no? Eso siempre. Con cariño siempre. Eso, muy bien. Me gusta que... Con todas las cosas, ¿eh? Eso, me parece muy bien. Incluso con personas. Ahí vamos. Ya verás, te va a encantar al final la pieza. Esperemos. Sí, señor. Ahí. ¿Te gustaba a ti la clase de plástica cuando estabas en la escuela? Bueno. Sí. Sí. Sí, sí. Pero luego lo de pintar como no soy... No. No. Bueno. Ahí vamos. ¿Ves qué rapidito, además? ¿Eh, Julen? Sí, más rápido de lo que me esperaba. Ya que estás haciendo algo a gusto. Sí. Ajá, en verdad. Este tipo de trago se te hace los a gusto. Si no, que no los haga nadie, ¿eh? Eso es. Es para disfrutar y punto. ¿Ya ves, Yolanda, qué bien lo hago? Hombre, y con cariñito, ¿no? Como tiene que ser. Al principio has empezado un poco protestando, ¿no? Sí, ¿eh? Y ahora te noto yo que estás a gusto. ¿Sí o no? Claro. Ah. Pero lo dices porque sí, ¿no? Eso es. No porque la cámara está delante, ¿no? No, no, no. Ah, bueno. Bueno. Aparte de trabajar contigo... Está bien. Ah, qué bueno. Me alegro. Me alegro. Que digas eso. Qué bonito. Me ha sonado muy bien. Los tiradores que quitamos para pintar los cajones, ahora los volvemos a poner, pero antes les hemos dado un poquito de brillo para rejuvenecerlos un poquito, ¿eh? Y el resultado, pues estupendo. Trabajar contigo ha sido una maravilla. Bueno, hemos hecho de todo, ¿eh? Aparte de este armario que trajiste... ¿Cómo? Bueno, pues cómo, que parecía de tu abuela o de tu madre o... Te ha sorprendido el resultado, ¿eh? Sí, sí. Me parecía otra cosa al principio que ahora. Ahora es una maravilla. Es una pieza con estilazo, ¿eh? Y hablando de estilos, el estilo que se lleva ahora es eso. Colores oscuros, madera al natural. Te ha quedado una habitación elegante. Yo creo que de aquí ni saldré. Nada. Vas a estar ahora un poquito más todavía en tu casa. Eso es. Pues tu madre va a estar encantada de que estés en casa y no estés de acuerda por ahí, ¿eh? Bueno, pero de todas formas ya está encantada. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, hombre, que la gente está orgullosa de este chaval. Sí, sí.